¿Para ella? ¿Chistos? ¡Vámonos! Loving can hurt Loving can hurt Sometimes But it's the only thing That I know When it gets hard You know it can get hard Sometimes It is the only thing That makes us feel alive It's the only thing We keep this love in a photograph We make these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts are never broken Times forever frozen So you can keep me Inside the pocket Get up your ripped jeans Holding me close Until your eyes meet You won't ever be alone Wait for me to come home Loving can hurt Loving can hurt Loving can hurt Loving can hurt Just hold And it's the only thing I know I know I know I swear to me it's the only thing I swear to me it's the only thing Whatever amaze in your mind Keep this love in a sudden cry And we make these memories for ourselves ¡Suscríbete! 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 el aplauso que se escuche por ahí. Y a continuación vamos a llevar a cabo el bus de las quince rosas de las quince primaveras. Así que vamos a comenzar. Y comenzamos por ahí con el tío el sultán a la pista por ahí. Un aplauso para que se animen. 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 Vamos con el tío que es el día 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 Vamos con el hermano David Jesús Vamos con el tío que es el día 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 Vamos con el tío que es el día